Ayer decidiste dejarme Clavando en mi vida tu arma letal Mis ganas de amar las mataste Dejándome solo y sin una señal Siento que no volverás Y solo por ti vuelvo yo a amar Y que ya no empezará La parte de mí que ya no está Tú te llevas mi corazón Tu ausencia descansa en mi cama Quemando muy fuerte viento ante de mí Tu ausencia desnuda mi alma Matando el sentido de amor para mí Siento que no volverás Y solo por ti vuelvo yo a amar Y que ya nunca estará La parte de mí que ya no está Tú te llevas mi corazón Devuélveme lo que tú te llevaste Devuélveme, devuélveme mi corazón Devuélveme lo que tú te llevaste Devuélveme, devuélveme todo mi amor Devuélveme, devuélveme, devuélveme mi corazón Devuélveme lo que tú te llevaste Devuélveme, devuélveme todo mi amor Devuélveme, devuélveme, devuélveme todo mi amor Y yo no puedo aguantar un minuto más Siempre te llegó y que ella nunca usará la parte de mí Que ella no está tú Devuélveme lo que tú Devuélveme lo que tú Devuélveme mi corazón Devuélveme lo que tú Devuélveme lo que tú Devuélveme lo que tú Devuélveme lo que tú Devuélveme la ilusión Devuélveme mi corazón Devuélveme lo que tú Devuélveme 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 todo que tú